Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviandoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os traigo un vídeo súper bueno en el cual os voy a dar unos pocos truquillos con CPA GRIP para principiantes en este 2022. Un método único y gratuito con el cual vais a poder empezar a generar ingresos muy pero que muy pronto. Es un método muy fácil, súper sencillo para principiantes y sobre todo no os va a costar absolutamente nada hacer este tipo de método ni aplicarlo. Míralo hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada de esta estrategia que es para novatos y verás como muy pronto podrás ver resultados. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que lo compartas. Entonces compártelo porque así podrás verlo con tus amigos emprendedores y podéis ponerlo en marcha juntos. Y sin más dilación vamos a ver este truquito de CPA Grip para principiantes para que podáis generar ingresos rápidamente. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es tener una cuenta en CPA Grip. Yo me voy a ir a CPA Grip, yo ya tengo cuenta. Es una de las redes más sencillas de entrar. Esto es CPA Grip, es muy facilito como te digo. No te piden nada, ningún tipo de requisito, absolutamente nada. Te das de alta con tu correo, confirmas todo y sin problemas entras. Yo como ya estoy le voy a dar a login. Este es mi dashboard, es el dashboard, es la cuenta que utilizo para tutoriales. Aquí no vais a ver mi saldo, no vais a ver mis campañas, no vais a ver nada. Simplemente la estoy utilizando para tutoriales. Para nada más, la mía personal no la pongo aquí. Estrictamente para tutoriales siempre vais a ver aquí ceros, siempre vais a ver este 62. Así que vamos a empezar. Mirar, lo primero que vamos a hacer es abrir el Monetization Tools y vamos a crear un URL File Locker. Le vamos a dar clic en URL File Locker y vamos a crear uno nuevo. Vamos a aceptar las condiciones, le damos a continuar y vamos a hacer algo para PayPal. Aquí vamos a ponerle donde dice en URL File Locker el nombre. Es para que tú sepas de qué estás hablando. Vamos a ponerle Locker PayPal porque vamos a trabajar con una estrategia de PayPal. Y vamos a buscar lo que es el Content Locker. Lo que nosotros vamos a regalar a cambio de que ellos completen alguna de las ofertas que están aquí. Y para eso vamos a darles algo de PayPal. Yo ya he ido a YouTube, ¿veis? Este es YouTube. Y he conseguido este video que se llama Make Money 700 Using Your Phone For Free. iOS and Android Make Money Online. Vale, yo le voy a dar a compartir. Lo voy a copiar. Y este va a ser mi Content Locker. Tú tienes que hacer lo siguiente. Te vas aquí a donde dice Buscar y le pones, por ejemplo, PayPal Money Today, por ejemplo. Y aquí vas a encontrar varios videos para conseguir dinero en PayPal. ¿Ves? Por ejemplo, hice 600 en PayPal hoy. ¿Cómo crear una cuenta de PayPal? Esa no. Ganar 700 en PayPal rápido, en solo minutos, sin límites. Este es uno que también está muy bien. ¿Cómo hacer 45 por clic en Ads Free PayPal Money? Hay muchos. Yo elegí el que te he comentado. Entonces me voy a mi Content Locker. Y aquí donde dice Locker URL le voy a dar clic. Y ese es el video de YouTube. Cuando la gente resuelva alguna de estas ofertas, van a llegar a este video. Y les va a decir cómo pueden conseguir el dinero en PayPal. Voy a dejar las tres ofertas. Todo perfecto. Y lo que voy a hacer es modificar este texto. Este que viene aquí. Yo ya lo tengo preparado. Así que voy a quitar esto y lo voy a poner. Mira, ahí está. Complete a Survey Below to grab this PayPal Money Secret. Bueno, lo que voy a hacer es poner PayPal Money Secret en otro color. Fíjate cómo aquí vamos a poder poner un color distinto para que sea más atractivo. Lo voy a poner en rojo. ¿Ves? Se ve bonito. Y le vamos a poner aquí Survey Below. Y ese Survey Below lo vamos a poner en azul, por ejemplo. Este azul. ¿Ves qué bonito se ve? Complete a Survey Below to bla 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 bla. Y donde dice Complete and Offer Below to Continue lo vamos a dejar así. Ve en Download le vamos a poner otra cosa que es el botón. Y el botón lo vamos a poner, este botón lo vamos a poner como en mayúscula todos. Vamos Grab Now Free para que lo pillen ahora gratis. Y ya lo tenemos ahí. Vamos a poner una imagen, una imagen de PayPal. Le voy a dar un Enter. Y donde dice Imágenes, ¿ves? Le voy a poner una imagen. Dice Insert Image. Y la imagen, le voy a dar clic, me pide una URL. Por lo tanto, yo me voy nuevamente a Google. Y en Google voy a buscar PayPal Balance. Yo puse Balance, pero tú puedes poner simplemente el logo de PayPal. Vas a elegir una imagen, que tú veas que es bonita. Como el vídeo dice de 700 dólares, bueno, pues vamos a poner algo parecido. Hay muchas imágenes. Tú vas a elegir una, acorde. Y vamos a ir a donde dice Tamaño. En donde dice Herramientas. Y el tamaño, vamos a hacer una que sea mediana. Que sea pequeñita. Porque si no, no nos va a caber en el locker. Y una que sea creíble. No vamos a poner una de miles y miles de dólares. Por ejemplo, esta está bien. 128. Viene 68 más, 42 más. Esta está muy bien. Le vamos a dar al botón derecho. Abrir imagen en un nuevo tab. Y vamos a copiar la URL de la imagen. La copio. Me voy a Meet Content. Y le voy a dar en Imagen. Y la pego Submit. Ahí está. Ahora sí. Mira, se ve bonita. La voy a centrar. Para centrarla le doy aquí. Mira, bien. Se ve genial. ¿Lo ves? Grab Now Free. Y eso es todo. Simplemente voy a guardar. Save. Y voy a coger la URL. ¿Ves? Ahí está lo que es PayPal. Es esta. Get Links. Recuerda que, a ser posible, tienes que usar los links del principio. Porque son los más nuevos. Nuevo y nuevo. Y todavía no están baneados. Entonces, le voy a poner el Rushing Folder. Copy Link. Y la voy a reservar. Voy a hacer mi landing page. Voy a necesitar una landing. En este caso, la he hecho con Brisy. ¿Ves? Brisy. Tú puedes hacerla también. Entras a Brisy. No te van a pedir nada. Te tienes que dar de alta con tu correo. Y eso es todo. He hecho esta landing. Puedes crear una nueva. Te la voy a mostrar simplemente. Lo más sencillo que puedas, esa. Y además dice PayPal. No dice PayPal. Porque PayPal ya estaba cogido. Entonces, puse PayPal. No es un error. Pero bueno, a la gente eso le da igual. Vamos a darle aquí. Y es esta. Mira qué sencillita. Verifícate que tu dispositivo funcione. Puede tomar unos segundos. Y cuando le den clic a los botones, van a ir a mi oferta que acabo de poner. Entonces, voy a editar. Y en editar, lo que yo voy a hacer es darle clic al botón de iOS o iOS. Y voy a ponerle la URL que acabamos de sacar. ¿Veis? Esta. Listo. Y le voy a dar que lo abra en un nuevo, en una nueva ventana. Y este, también lo mismo. Le voy a dar clic al botoncito. Ahí está. Nueva ventana. Se acabó. Le voy a dar al update. Ahora te voy a enseñar cómo hacerla. Es realmente sencillito. Le voy a dar clic aquí. Y mira que puedo cambiarle el botoncito. Vamos a ponerle un azul más tenue. ¿Ves? Así. Un azulito. Creo que iOS es más o menos este color. Y Android lo vamos a dejar así. Update. Y eso es todo. Ya que está actualizado. ¿Ves? Me voy de aquí. Me voy aquí donde dice el botoncito de salida. Y me voy al dashboard. Clic en el dashboard. Y vamos a verla. Aquí. Clic. Mira que bonita. Y le voy a dar clic, por ejemplo, a iOS. Clic. Ahí tenemos. Completa. Blablabla. Blablabla. Listo. Aquí hay un error en la imagen. Así que miraremos después qué está pasando ahí. Intenta que no haya errores en las imágenes. Que no esté roto el enlace. Bueno. Ya la tengo. Te voy a enseñar cómo la hice. Le di a crear un nuevo proyecto. Y aquí tú puedes usar lo que quieras. Landing. Popup. O historia. Yo puse una historia. Porque es muy fácil. Muy fácil de hacer. Le he dado otra vez a Create. ¿Ves? Historia 2. Esta es la 1. Voy a cambiarle el nombre para que. Le vamos a poner Paypal. Ahí estamos. Y este es el nuevo. Y es historia 2. Le vamos a poner Demo Paypal. Para que veas que es exactamente lo mismo. Le voy a dar editar historia. Se abre el navegador. El constructor. Y ya ves que es muy sencillo. No tiene nada. Es una paginita en blanco vertical. Muy sencilla. Le voy a dar más. Le voy a dar un texto. Este texto. ¿Ves? Y vamos a copiar el texto que ya teníamos antes. Que es. Let this work. Take a few. Minutes. Bueno. Lo podemos poner donde yo quiera. Es ahí en el 10. Y luego le voy a poner un par de botoncitos. Te vas a poner ese botón. Le das click al botón. Te lo pone. Este mismo lo duplico. No tengo nada más que hacer. Lo puedo poner un poco arriba. Y simplemente ponemos el texto. Y vamos a poner IOS. Vamos a borrar todo lo demás. Y aquí ponemos Android. Como ves es súper súper sencillo. Mayúsculas. Android. Esto lo eliminamos. Y ponemos el locker que hemos elegido antes. En el enlace ponemos el content locker. Ese. Ya está. Y en el enlace ponemos el content locker. Sin más. Así de fácil es. Si te fijas aquí dice save trap. Le damos a save trap. Y ya queda en borrador. O bien le damos a publish page. Y si le damos a publish page. Ya está guardada. Podemos volver a pasar a borrador. Y lo que vamos a hacer aquí. Es darle luego a la aspita. Y en el aspa se nos va a abrir esta otra pantalla. Le vamos a poner site title. Y vamos a ponerle por ejemplo paypal free money. En la descripción copio y pego. Sin más. Y le doy a save change. Lo guardamos. Ya está. Todo lo demás yo no lo hago. Lo dejo así tal cual. Y la actualizo. Y me salgo de aquí. Le doy clic al botoncito. Go to dashboard. Y ya está listo. Y dos. ¿Ves? Súper fácil. Dice water melon. Entonces esto lo vamos a modificar. Y le decimos aquí subdomain free. Este es custom. Pero es de pago. Entonces vamos a dar un choose. Y aquí en lugar de poner water melon. Le ponemos por ejemplo. Paypal money. A ver si lo tenemos. Submit. Ya existe. Free. Submit. Ya existe. Es complicado cuando se habla de paypal. Por eso yo puse paypal. Vamos a ponerle pues paypal. Free. Money. Por ejemplo. Submit. Y ya lo tenemos. Ahora si se llama. Paypal free money. Y este se llama paypal money. Es lo mismo. Y cualquiera de los dos va a funcionar. Le voy a dar clic aquí. Como ves es muy sencillo. Hacer una landing en BC. Súper súper fácil. Y lo que vamos a hacer. Es copiar la url. De esta página. Y nos vamos a poner el tráfico. Y en el tráfico. Vamos a irnos a facebook. Te sugiero que utilices una cuenta alternativa. Para este tipo de estrategias. Bueno. Una vez en facebook. Tu vas a buscar grupos. Grupos de make money online. Y dentro de los grupos. Pues te vas a unir a ellos. Si ya estás unido. No hay problema. Por ejemplo este. Yo ya estoy unida a este grupo. Y a este grupo también. Así que voy a abrirlos. Una nueva tab. Una nueva tab. Si no estás unido. Pues tú te vas a donde dice grupos. Ves los grupos. Que tengan actividad. Este por ejemplo está muy bien. 124 mil miembros. 124 mil miembros. Están bien. Tienen que tener muchos posts diarios. Bueno. Me voy al grupo. Y ahí donde dice write something. Voy a poner lo siguiente. Voy a hacer este post. Que dice. I'm looking to share a secret. That I've been using to earn 50 bucks a day. Of paypal money. Y vamos a ponerle. Que solo necesitamos 25 personas. Podemos poner esto. Ves. Para que sea más interesante. 25 personas. Vamos a seleccionarlo. Lo podemos poner en bold. Y vamos a poner. Share a secret. Using to earn 50 bucks a day. Vamos a ponerlo también. Bold. Y si estás interesado. Contáctame vía DM. O direct message. Esto. Lo vamos a poner. Así. Listo. Y le damos a post. Y cuando la gente nos responda. Que nos van a responder. Pues nosotros lo que les diremos. Ves. Ya está aquí. Thank you for your interest. Please. Confirm your device here. Y ahí les vamos a poner. Nuestra landing. Que hemos hecho. Aquí en BIS. Y vamos a copiar la URL. Copy link. Ahí está. Esta va a ser la respuesta. Ahora no la voy a poner. La voy a quitar. Y cuando la gente nos responda. Vía DM. Pues les enviamos nuestra landing. No pongas el enlace directo. Porque tiene las ofertas de CPA directas. Y te pueden banear. Así que no lo hagas. Si la gente le interesa. Te contactará. Y si no. Pues no. Tienes que hacer esto. Y al menos publicar. En 5 grupos grandes. Y hasta un máximo de 20 grupos diarios. Hace 5 grupos. Espera un par de horas. Otros 5 grupos. Un par de horas. Y otros 5 grupos. Otro par de horas. No lo hagas todo junto. Porque te van a banear directamente. Bueno. Ya te he dicho la estrategia completa. Vamos a recapitular. Lo que hemos hecho. Es. Hacemos nuestra Locker CPA Grip. Hemos buscado un video de Paypal en Youtube. Es el que hemos usado para el Locker. Hemos creado una landing en Brizzy. Y hemos compartido los enlaces en Facebook. Muy sencillito. Y puedes empezar a ganar dinerito. Muy muy pronto. Bueno Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. que es con trucos muy especiales para principiantes de CPA Marketing con CPA Grip. Es un método único. Muy sencillito. Ahora mismo se está empezando a usar. Así que tienes ventaja para empezar a trabajar con él. Marketer. Te envío un abrazo. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video. Te recuerdo que todos los enlaces los vas a tener aquí abajo en la descripción. Y sobre todo Marketer. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Gracias.